Estás en Wow Connie. Este video quiero dedicarlo con todo el amor a todos los perritos víctimas de la pirotecnia. Nos acabamos de enterar que una perrita muy querida por nosotros llamada Emilia, una viejo pastor inglés, murió debido a esta situación. Hemos sabido de muchísimos casos y nos han escrito pidiendo que habláramos de esta situación, que es realmente alarmante. No podemos entender por qué siguen los juegos pirotécnicos, los juegos artificiales y demás en auge, siendo que es una contaminación tanto ambiental como auditiva. Sabemos que no solamente daña y perturba a los perros, a todos los animales, a las aves, a los gatos, a los niños, incluso los niños con autismo no saben qué está sucediendo y realmente se ponen muy, muy mal. Hay razas de perros que tienen el sistema del oído muchísimo más sensible y son los perros que más sufren. Pueden dañarse ya que pueden tratar de romper una puerta o una ventana para tratar de huir del ruido. Siempre tratan de buscar un refugio y si una puerta está abierta pueden salir corriendo y puede ocasionar que sean atropellados o que ocurra una situación terrible. Cuando un perro huye, incluso puede correr y correr y correr y no detenerse. Entonces, en este lapso de tiempo pueden ocurrir mil situaciones. La peor de ellas es que se ha atropellado y muchísimos dueños han encontrado a su perro a 20 kilómetros de distancia de su casa. Imagínense lo que es esto. Obviamente, si es una época en la que hace calor o viven en una zona donde hace muchísimo calor, imagínense los cojinetes del perrito, cómo están de dañados. Así que entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Cuando tú notas que tu perro se pone nervioso, que no le gustan estos ruidos, los cuetes y demás, y sabes que va a pasar esta situación, muchas veces no lo podemos saber. Pero si llegas a saberlo, lo ideal es que lo tengas resguardado dentro de casa, que tenga como un refugio, es increíble los perros cómo buscan dónde esconderse. A Benelli le asustan muchísimo los cohetes. Entonces, cuando esto sucede, Benelli se pone adherida a mí. O sea, es el lugar donde siente protección. ¿Y saben qué es lo que me ha funcionado muchísimo? Aparte de acariciarla y tratar de tranquilizarla, pongo música muy suave y eso también la tranquiliza, la relaja muchísimo. Y si desgraciadamente no estoy en casa, siempre dejo la puerta del baño abierta y se mete al baño y ahí se siente resguardada. Entonces, tienes que ser muy inteligente y muy perspicaz para encontrar el lugar donde ves que tu perrito tiende a esconderse. Y si tú vas a estar fuera de casa y sabes que va a haber una fiesta patronal o algo así, entonces, por favor, déjalo resguardado, déjale su frazadita, algún juguete y si es posible, déjale musiquita para que él se relaje. De verdad, hay accidentes terribles por esta situación. Hay muchos perritos que tratan de saltar una barda y se pueden fracturar o incluso pueden encontrar la muerte al no lograr saltar lo suficiente o bien se pueden quedar enganchados si hay alguna cerca. Así que si esto sucede, siempre, siempre trata de resguardar al perro, que no esté afuera, porque volvemos a lo mismo, se puede lastimar el hocico, su carita, al tratar de romper una ventana o una puerta tratando de entrar. Hay un método que puedes estudiar con tu veterinario que puede ser con una venda. Le puedes enrollar la venda alrededor del pechito, alrededor de las patitas delanteras, como haciendo una cruz. Haz de cuenta como si fuera un arnés. Incluso en las tiendas de animales puedes encontrar un arnés que es como calientito, precisamente como para acogerlo y que de este modo él se sienta un poco más tranquilo. Eso lo puedes platicar con tu veterinario o puedes acudir a las tiendas de mascotas y ahí ver qué opciones hay. En todos estos casos no tiene que ver el tamaño del perro o la raza, pero volvemos a lo mismo. Hay perros que son muchísimo más sensibles del oído y son a los que tenemos que tener más atención. Así que entonces lo ideal es que lo platiques con tu veterinario porque si es necesario habrá que cedarlo, pero esto es bajo estricto control médico. Él tiene que decirte qué se le debe de dar al perrito para que él se relaje y se tranquilice. Acuérdate que solamente lo vas a relajar, entonces él va a seguir escuchando. No quiere decir que el perrito se va a dormir porque no queremos que el perrito se quede dormido totalmente, pero eso lo va a ayudar a tranquilizarse. Pero por favor, esto es solamente bajo estricto control médico. Es muy delicado el manejo en estas situaciones del perrito, así que entonces siempre consúltalo con tu médico veterinario, ya que pueden darle desde un ataque cardíaco hasta convulsiones. Así que por favor hay que tener mucho, mucho cuidado. Espero que todos estos consejos te funcionen y los puedas aplicar con tu perrito si este es el caso. Les agradezco muchísimo que me escriban, de verdad lo valoro muchísimo y me encanta interactuar con ustedes. Un saludo y un beso en especial, Antonio Palomino que nos lo pidió. Muchos saludos y besos. No dejen de escribirme. Y recuerda, adopta, no compres. Esteriliza, no abandones. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete ahora. Estás en Wow Connie. Wow Connie.